Ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo. Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor. El show de Raymond y Miguel. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Averita. Buenas tardes, mundo. Yo soy Carlo Batista. La televisión se da el lujo de ver el hombre más caro, el más bello, el más glamuroso. Porque soy un hombre muy caro, muy bello, un hombre alto, con los ojos verdes, con el pelo bueno. Y un hombre rico, muy rico. No como esto, muchachos. ¿Qué comieron hoy, muchachos? No, no puede comer nada. A ti que arroz con huevo y se come luego. Yo no sabía, yo pensé que el huevo era para cultivarlo, para que nacieran otras aves, otros pollos. Pero no pensé que ustedes comían huevos. Yo no me ensucio mi boca, yo como gabián, bebo champán. Comida así, comida cara. ¿Qué es lo que la va a ganar? Hoy tenemos una invitada muy especial. Belujo, está conmigo la doctora Perla Abreu. Hola, don Carlos. Bella, doctora, bella. Ay, no quiero gel ajo. ¿Tú sabes lo que es el irrespeto de donde ha llegado? Que yo hoy dije que parezco un helado de fam gruesas con aguacate. Dice un helado de fam gruesas con aguacate, señores. Son irrespetuosos. ¿Usted cree que un monumento así va a parecer un helado de fam gruesas con aguacate? No, 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 pero será de más aguacate que fam gruesas, no sé, en caso de que sea así. Un bautizado de fam gruesas. Están con nosotros los muchachos estudiantes de comunicación de infoteca, están con nosotros. Esta tarde aquí. Cuidado si no le gusta infoteca y quieren un IBE. O chabón. O chabón. ¿Quieren chabón? Quieren chabón. Son estudiantes muy meritorios, mujeres muy bellas. De pampanante, hermosa toda ella. Mira, la más fea es la que le va a estar los bellos. Tú sabes, tú sabes lo que es eso. Parece una jaimita. Y hoy tenemos aquí a un gran director. Un hombre muy preparado, un hombre destacadísimo. Un gran hombre que todos amamos, todos queremos, todos respetamos. Aquí está, el número uno, el director número uno de República Dominicana, don Archie López. Señor López, háblenos de esa película. Cuántos brujos ahí hay. Bueno, el brujo es una película protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes. ¿Otra vez? Esto es otra cosa. Esto es otra. Ah, ok. ¿Otra vertiente? Otra vertiente. Porque son muy buenos, muy buenos. Sí, el barrigoncito, ay, ay, ay. Ay, el barrigoncito. ¿Cómo que se llama ese? Miguel Céspedes. Ah, sí, sí. Miguel Céspedes. Es bueno, el muchacho bueno. Entonces, el brujo es una película de comedia. Sí, una comedia para toda la familia. Como dije, con Raymond Pozo y Miguel Céspedes. También tenemos al querido Jochi Santos. Muy bueno. Sí, entre otros tenemos también a Carla Fatule. Tenemos a Jaden Marín. Tenemos a Nani Peña, que la trajimos para la película Nani Peña. Y tenemos a Jacqueline Estrella. Jacqueline Estrella. Una estrella. Juan Carlos Pichardo. O sea, tenemos un elenco muy chulo y muy grande. Y lo más importante de esta película, que refleja la parte criolla, la parte dominicana, el campo y un poquito las costumbres dominicanas. Y es muy bueno que se diga, señor director, que ahí no hay brujería. No, hombre, no. ¿Qué se llama el brujo? Todo lo contrario. ¿No hay brujería? No, no, no. Todo lo contrario. La película trata de desmantelar lo que es la brujería y el brujo. No hay ninguna brujería. Es una película para toda la familia. Pero ahí vemos la técnica, como el brujo le dice cómo conseguir visa. Hay una sección de esa. Ah, sí. Y yo me imagino que lo mandó donde mí. Exacto. Eso fue. Si usted quiere visa, vaya ahí, hay puntos. Eso es todo. O sea, no hay ninguna brujería. Es un consejo. Lo que no entiendo, señor director, si tenemos tantos puntos cardinales, ¿por qué asumimos que San Juan, que se desarrolla en San Juan, es donde está la brujería? O usted puede contestar eso. Sí, sí. Usted puede contestar eso. Porque yo tengo un amigo que la abuela andaba en una escoba como que era un Mercedes-Benz. Bueno, de hecho, esa parte de la película, ¿de dónde Miguel Céspedes es real? Sí. Eso no es, eso es del sur, sí. Sí, por eso es que Venecia Céspedes tiene la canilla como dos palos de escoba. Porque ella agarra en cualquier abuela. Sí, esa viejita chupa, muchacho. Sí, chupa, chupa, muchacho. En todo lo sentido, chupa, muchacho. Señor López, entonces, esto es una película con un presupuesto de cuánto? ¿Cuánto se gastaron? Para ver cómo fue el pago. Porque no me vengan a mí que estamos... Vamos a ver cómo fue el presupuesto de la película en general. Ah, ese presupuesto tendría que llamar a decir el rey. Yo no manejo ese dato. No manejo ese dato. Gancho. Tirándole gancho a una percha. Pregúntale eso a Fran Peroso, Manuel. La película está corriendo desde el día primero pasado, de diciembre. Está en toda la sala, lleno de toda la sala. Toda la sala, sí. Estamos súper contentos porque la gente va en grupo. ¿Cómo es el play? Van en familia, van con un grupo de amigos. Se va a gozar. Que eso es lo que nosotros hacemos. Gozar y a través de esta comedia llevar la palabra. Que es lo más importante. Llevar un mensaje positivo. Proyectar un dominicano feliz, contento. Y proyectar el país. Eso es lo que estamos haciendo. No en todos los pueblos hay cine. ¿Y cómo puede hacer para que esa película pueda llegar a pueblos donde no hay cine? Después que la película sale, de la sala de cine, nosotros tenemos unas personas que dentro de sus pueblos no hay cine que la proyectan. Por eso es una segunda etapa. Y plataformas digitales. También. Y entonces son primero, la agenda es primero Santo Domingo, después vamos a Puerto Rico, en la sala de cine, después vamos a Nueva York y después entonces integramos a otra plataforma. Porque estoy seguro que con el nombre Netflix va a quererla. Y se va a guayar. Y la va a vender como brujería. Los mexicanos son brujos. Ay, para México funciona bien, sí. También, también tenemos unos invitados especiales, como Toxicrow, como La Insuperable, Mark B. O sea, son de algunos de los personajes de la película que tienen también, que hace que la película se sienta muy simpática. Una cosa, entonces, ¿cuánta es la fecha de Nueva York en Puerto Rico? Para ver si manda un amigo. No, no sabemos, no sabemos todavía. No sabemos. Hay que contarle a Gustavo, ¿cómo es? A Gustavo, a Gustavo, a Gustavo, a Gustavo, a Gustavo, a Gustavo Aparicio, que aparezca. Sí, que lo estamos buscando. Sí, porque se puede hacer una combinación, estreno de la película y par de show. Exacto, claro. Sí, digo yo. Sí, y lleva un libro debajo de los sobacos. Digo, debajo de los sobacos no, porque ese libro parece cebolla. Si hubiese sido cebolla, lo mata el bajo. Se mandaron a sentimiento y hay 600, parece que parieron. Dios mío, pero hoy que no me la juanbó, que vendía libros. Estaba a la venta en Amazon. En Cuesta, en Jumbo, el libro y ahora qué. Cómpralo ahora. Señor López, entonces, ¿cuántas películas usted ha dirigido? Esta es la onceava película, El brujo. Pero entre ellas, ¿cuántas son sin Raybug y Miguel? Creo que nada más uno o dos. Creo que dos. Dos solamente. Corra, soy un amigo que le dijo, no a Raybug y Miguel. Vaya, me tienes hasta allá, ¿no? Dice que entonces, lo estamos dejando descansar, entonces se bailan por otro lado. O sea, como quieran, Luis. Mejor lo hago yo. Mejor lo hago yo. Mejor lo hago yo, porque entonces, mejor lo hago yo, porque total. No, entonces, estamos, estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Dice que exactamente, no, no, no. No, no, no. Lo bueno no se cambia. No, no, no. Lo bueno no se cambia. Vamos a dejar de casa, ¿sapán? Tenemos llamaditas para la doctora. Uno cae en trampas. Uno cae en muchísimas trampas. Pero siempre hay tiempo de reciclar. Sí, 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 sí. Sí. Aunque a veces uno se siente un poco peroso, pero bueno, sí. Ay, pero y esa voz tan sexy. ¿Cuál de las voces? Oh, del hombre más caro. Ah, sí. Muy bien. No, Archie López. Gina, descuéntale 10 mil. ¿Y cómo está usted, señor Carlos? De oro. De oro. Muy caro. Muy bien. Qué bueno. ¿Tu pregunta es para la doctora o para el señor Archie López? No, 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 para la doctora. La doctora. Oh, sí, suerte a la que dio un guardia. Me encanta, me encanta su flow. De verdad que si esa combinación está perfecta. Pero, doctora, mira, yo tengo un inconveniente. ¿Sí? Ya yo he ido cuatro veces al consulado y desgraciadamente no me han otorgado la visa. Yo creo que usted me aconseje. Repítame la pregunta. Claro, claro que sí, doctora. Lo que pasa es, como le dije anteriormente, que ya yo he tenido que ir cuatro veces al consulado, y la visa no me la han otorgado. Entonces, yo quiero que usted me oriente. Si debo de seguir yendo, o yo dejo eso así ya. Yo, yo, yo puedo, yo puedo darte un consejo. ¿Ya? Vete a ver la película del brujo y ahí te va a decir cómo conseguir la visa. Eso es, ya. Ahí está. Gracias, señor H. Muy bien, muy bien. Oye, la experiencia no se improvisa. Ah, que se nos ha ido loco. Entonces, ¿hay posibilidades que se siga rodando el año que viene? Más película. Tú sabes que... Guarda una primicia. Puedo, puedo. Sueltele que haya un guardia. Sí, sí, sí. Puedo, puedo, puedo. Sí, sí, sí. Pero todo es... No lo puede saber nadie. No, nadie, nadie. El año que viene vamos a firmar Cristiano de la Secreta 2. ¡Eh! Ya. Ya lo dije, lo dije ya. Ya lo dije. Dejecine anota, anota dejecine. Comprometido dejecine. Cristiano de la Secreta 2. Y con un papel estereal de... Obvio. ...del hombre, del hombre, si hay que sacarlo ahí. Claro. Sí, no, porque Cristiano no está, pero ahora va con Miguel Céspedes también. Ah, no, claro. Claro, Miguel Céspedes. No, 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 no. Muy buena. Muy buena. ¿Y la muchacha esta, cómo se llama la muchacha esta, cómo pone? Una morena que anda por ahí. Y amar a la negra. Para que lo se... Ella no lo sabe, pero ella va. Pero ella va. Sí, así mismo. Sí, es un peliculón. Amar a la negra. Sí. Tenemos más llamaditas en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas. Buenas. ¿Cómo está, Carlos? De oro. Qué bueno, qué bueno. Quiero felicitar a Archie que se ve que está trabajando muy duro. Me encanta eso. Muchas gracias. Una pregunta a la doctora. Doctora. Sí. Sí, mire, de mi casa me han rechazado cuatro veces. Fui al trabajo, me rechazaron también. Cogí para el consulado y me rechazaron cuatro veces también. Sé que se llamara, sé que se llamara. Toma. Es un poco. Vete a zarar. Archie López. Entonces, ¿qué concepto? Él podría hacer la trivia, que vaya boca chica, se tire de espalda. Se tire de espalda, ¿no? O con el bacalao. Una pelas con un alcohólico, el bacalao que hay que darle. Sí. O sea, ¿cuál es su opinión sobre hacer otra rama del arte en película que no sea humor? Porque no veo que usted fusiona en todas las áreas. No, ni lo va a ver, tampoco. Ya yo hice lo que tenía que hacer, que fue Luis, y ya cumplí con eso. Y estoy contento. Pero yo creo que la gente tiene muchos problemas. Y la gente quiere disfrutar para el cine. No quiere ir a sufrir, ni a llorar. No, la gente tiene que ir al cine a disfrutar en familia. Y eso es lo que hacemos. Nosotros, cuando hacemos la película, disfrutamos haciendo la película. Y la gente ve la película, lo disfrutamos. Y cuando nosotros vemos a la gente viendo la película, lo disfrutamos también. O sea, vamos quedando en la comedia. Me gusta eso, me gusta. Muy bien. Vamos quedando con un... Yo me voy a quedar con su muchacho. Dice Raymond y Miguel. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, sí. Y ya. Ya. Dame un mental y al distrito y ya. Es verdad, hombre. Vamos. Vamos a tener que hablar. Aumentar la tabla, la ley de cine. Sí. Mira, quiero que se comprometa algo. Así como se comprometió a ser cristiado de la secreta 2, que se comprometa que la mayoría de los talentos del show de Raymond y Miguel. A ver si ellos quieren. Estarán en la próxima película. No hay problema. Están comprometidos. Dame eso. Tenemos una última llamada. Buena. Saludos, Melo. Pero fuiste tú que me dijiste que no. No. Sí. Tú dijiste. Tú. Bueno. Lo que pasa es que ya yo estoy harto de ello. Saludos, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? De oro. Quiero felicitar al señor Archie por su nueva película y ese gran éxito que ha tenido. ¿Usted se parece a un viejo que trabajó en El Brujo? Un alto jefe militar. Más desbaratado que yo. Un saludo para la doctora. Gracias. Doctora, una pregunta. A mí me salió la ciudadanía. Ya por fin soy ciudadano. Entonces yo quiero llevarme a mi hijo. Pero el problema es que yo todavía no lo he reconocido. ¿Cuál es el procedimiento para eso? Ah, ya usted le salió la ciudadanía y todavía quiere llevarse a su hijo, pero no lo ha declarado. No lo ha declarado. Amado, ¿cuántos años usted tiene? 75. 75. Entonces yo tengo 42. Yo, decláreme a mí. Yo me revite, yo me tengo. Muchas gracias. Pautamos los huevos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora en mi casa la cosa sí se ha vuelto fea. Oiga lo que quiere mi mujer, un mono. La mujer que te digo ahora se me está volviendo loca. La mujer que te digo ahora se me está volviendo loca. Quisiera que yo le compre un mono como un masto.